Me estaba ahogando ya, porque yo siento morirme en tus brazos, no sé verdad, tienes un cuerpo muy hermoso más que todo y unos brazos muy suaves que vengan a dormir en tus brazos, así como se ve, como un nen. Y aquí me dan ganas de quedarme dormido, de la emoción que estoy y pues. Se enamoró el chino de mí, está bueno. Así es, Ripe. ¿Y usted es chile? ¿Anda? ¿Y usted es chile? También. ¿Quién dice que quiere brindar? ¿Ah sí? Este, a Brian. Aquí, Brian pobre, anda para arriba y para abajo porque te mandé a hacer un montón de mandados. Espero que no te vayas a aburrir, Brian, para apoyarme siempre. No. No, bueno, ok. Gracias. ¿Puedo hacer quitar primero, hermano? No hay que quitarle la ambrita. No hay que quitarle la ambrita. No hay que quitarle la ambrita. Bárbara a la pierna. Qué pifo. Vengas más. Vas a ponerse. ¿No? No. Este es el corcho. Será que todavía tiene? Bien. Bien. Hombre, yo no diré el corcho. Hombre, tiene tres corchas. Será que tiene? Ya no? Eso. Ya, chido. ¿Qué tiene, chido? No, ve. Ya se conecto. Chica, chica. No, ve. No, ve. Ya, chica, chica. Muy bien. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Venga. Venga. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Así? Esto es para nuestro amor Si Para nuestro amor ¿Ah? ¿Qué me olvidaste? ¿Qué me olvidaste? Tomo Se me olvidó Se me olvidó Otra vez era Tenía que brindar Pero se me olvidó Perdón amigos ahí en público también Pero entonces Eso es lo que quería yo aquí Tener que estar en un lugar hermoso Un lugar bien bonito Y pues Esperemos que no sea la última Ni la primera vez Ah Como te digo siempre Te voy a llevar a otro lugar más hermoso Vaya que está bien Vaya que está bien Vaya que está bien Ajá Ajá Miren es para así que el amor Este Yo sé que la de hoy la joder iba Pero vamos a brindar Vamos a brindar Vamos a brindar Vamos a brindar Con nuestro amor Amor que dure toda la vida Amor que dure toda la vida Hasta que Dios quiera que Dios nos permita la vida Verdad Y pues creo que vamos a estar en las buenas y en las malas Nosotros apoyarnos Apoyarnos ¿Verdad? Entonces Brindemos O te brindes Lo que queremos Y no todos los luchamos A ver Tengo ¿Qué lo puedo hacer? pues, nuestro amor aquí, llegó un amor sincero y pues, como te repito, eres una florecita muy hermosa que ha alcanzado mi corazón hasta, no, no, poquito va, que ha alcanzado bastante y por qué, porque eres una rosita muy bonita va y que ha pasado mi camino y pues, espero no fallarte ni que tú me falles verdad y, respetarte siempre y amarte. Así es. Ajá y pues, gracias que me has dado la oportunidad de estar a tu lado y ahí estamos siempre. Sí. Ajá. Aún tenía Vicenta, puede hablar de esto. Ella dice que, sí, que no, pero, si es mi gusto, es mi, es mi gusto y es mi persona. Yo creo que, no hay confusiones más ni nada porque yo no hay persona mío y ahí también el público que me apoyen, amigos, ya hay bastantes que me han dicho que, que no me deje, que no me deje y pues, creo que si es la verdad, vos tenés que hacer con tu vida lo que tú quieres y pues, claro, lo estoy haciendo. Sí. Ajá. Siempre te amo. Ajá. Me gustan los labios porque tienes unos labios sabor a miel, son dulces, como una gorrióncita que, cada día y cada hora lleva mielita en su poquito y entonces, así es ella, labios dulces sabor a miel. Ajá. Ajá. Yo no espero esta vez, solo esta vez, que no, no, lo tiene que traer otra vez, porque yo sí me gustó aquí, porque yo nunca había entrado aquí, pero hoy sí me gustó bien. Sí. Me tienen que volver a traer. Ah, pues claro que sí. Ajá. Pues claro que sí. Cómo no te voy a traer, mi amorcito, si tú eres la reina de mi vida. Cómo no te voy a traer. Ajá. Te voy a traer a la hora que tú quieras y los días. Ajá. Y en las veces que tú quieras, pues, yo te traigo el día. Más que todo, a estar unos momentos felices. Sí. En los momentos hermosos, ¿verdad? Sí. Y pues, creo que esto se merece todo esto, ¿verdad? Sí. Y pues, creo que esto se merece todo esto, ¿verdad? Así es. Aquí es mi amor lindo y pues, algo que tú quieras decirme en algún sentido o no sé. Sí. Pues, ya ve que usted se dio cuenta que yo, usted me quería llevar para allá, para su casa, ¿verdad? Ajá. No, porque... Sí. A mí me gusta evitar, cuando le llamo. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Así es. Si usted de verdad me quiere, puede vivir ahí donde yo voy a vivir. Sí. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. 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 Ustedes se pueden venir aquí, 190 valla de la noche. Ajá. Ustedes entran a las 4 o por ejemplo entran a las 6, el otro día se van a las 7. Sí. Ajá. Ajá. Y si ustedes no quieren irse, pagan la noche, todo el día, la otra noche y se están aquí. Comida venden. Ajá. Aquí con unos mil tachándoles alcanza. Ah, sí. Ajá. Eso sí. Ajá. Aislado. Y tienen la cama disponible para ustedes. Sí. Ajá. Acabaron. Cuando ves así como le hiciste a la botella. Pram, 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 pram. Ajá. 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 Ay, Dios mío, gracias a Dios me siento contento. ¿Puedes decir lo de despedida y lo pongo chido? Ah, sí, sí, claro. Ah, sí, mira, pues, y yo no le doy el piquito ni nada. Mira, está con sabor, mira. Vamos, chido.